¡Suscríbete al canal! ¿Qué puede ser? Es un sueño, ¿no? Cuando hice el ocho tiempo en la clasificación, no podía pensar que estaba bien por la pista seca, tan bien que hacería vueltas atrás de vueltas fantásticas para ganar. Entonces, hoy cuando puse un gap ahí con Moscardín, se veía que el auto estaba muy bien equilibrado y que me daba la mejor chance posible para ganar. Entonces, qué felicidad. 48 años, tanta velocidad, aprendiendo siempre. El mensaje es de amor a todos, para los chicos que sueñan en llegar en alto, que no pongan límites, que no pongan límites a las cosas, que te sueñes alto y trabajes mucho. Y ganó con gran contundencia porque el ritmo que tuvo en la carrera clasificatoria y también en la carrera de ayer domingo fue superior a todos sus rivales. Se familiarizó con esto de dosificar la potencia, que era el tema a aprender, por parte de este Rubiño Barrichello que he invitado por Toyota durante todo el año y esperemos continúe el año próximo. Porque va a recibir el cariño de la gente, algo que faltó este año y que hubiera sido seguramente un hecho distintivo para el automovilismo. A ver, ¿qué pasó con Grojiam en el día de ayer? Se iniciaba el Gran Premio de Bahrein y lo vamos a escuchar a Agustín Canapino, a Nico Moscardini que nos van a ayudar en la reflexión. Es impactante desde todo punto de vista, Jorge Luis, porque cuánto hacía que no se veía un auto de Fórmula 1 literalmente explotar, prenderse fuego de semejante forma. Décadas. Yo recuerdo un accidente de Berger en Imola en el año 89, me parece que fue el último. El último, el último. Que explote el auto de semejante manera. Y después, como agregado encima, que un auto atraviese agujereando el Wallray, que abra las hojas del Wallray y pase por adentro. Son tres hojas de Wallray, pasa entre la primera y la segunda. El auto da perpendicular porque se engancha, producto del movimiento que hace Grojiam, se engancha con Kiat y se incrusta. Y queda la parte trasera del auto de este lado de la pista. Y ahí emerge Grojiam, que mueve las manos, señal de que se estaba quemando. Y después, como soportó la desaceleración de 220 que vendría el auto en ese momento del impacto, pasa del otro lado, queda invertido, mezclado con el Wallray. Y esta es la imagen que aparece inicialmente en la televisación, que se salió de cualquier imagen para evitar preocupación. Y después aparecieron todas estas imágenes tremendas que daban absoluta dimensión de lo que fue. El tremendo fuego, el tiempo que demandó para salir. Fíjense lo que se demoró para apagar el fuego y cuando todavía estaba muy, muy encendido el auto, salta Grojiam solito del otro lado. Sí, y menos mal que esto al ser en la primera vuelta, vos tenés el automédico, tenés los bomberos, a todos que vienen detrás del pelotón. Eso ayudó mucho a que prontamente lleguen. Ahora, fundamentalmente me parece que hay un mérito en la seguridad del halo. El halo nos salva a Grojiam que muera decapitado. Y después, hay un tremendo mérito del propio Grojiam, que en semejante momento en el que estaba atravesando, mantuvo absolutamente con seguridad la cabeza fría para emerger de semejante bola de fuego, de semejante magnitud de llamas, porque hay que salir de ahí. Yo creo que ni sabía en qué posición estaba el auto, dónde estaba Grojiam. Fue una cosa que no se ve nunca, Agustín. Fue tremendo lo de ayer, ¿eh? Tremendo, sí. Fue un milagro para mí. Realmente fue un milagro que Grojiam la pueda contar. No le veo otra explicación, porque, por supuesto, uno puede analizar todo cómo fue, cómo reaccionó a Rojiam, todo cómo salió, pero fue un milagro y no era su día, claramente. Es impactante cómo se parte el auto, las medidas de seguridad son formidables. Ayer había algunas fotografías que lo veían, lo mostraban al francés ya en el hospital, con algunas quemaduras, que no es nada para lo que pudo haber sido. A mí se me vino la imagen, los chicos son chicos, pero de François Severt, cuando murió decapitado. El halo, que en algún momento fue cuestionado. Sabés que al propio Grojiam no le gustaba el halo, era uno de los que lo criticaban. Claro, es que estéticamente es algo febucho, ¿no? Y también lo salva Stroll el día domingo después, cuando se reinicia la carrera y se vuelca, porque esto es una de las cosas que también ayuda mucho. El halo protector, cuando un auto se invierte, ¿no? Porque era la cabeza la que pegaba. ¿Viste cómo quedó el casco, Agustín? ¿Cómo queda la visera? ¿Llegaste a notarlo? No, todavía no vi esos detalles. Sí, creo que todos estamos 100% de acuerdo en todo el análisis. Lo único que lamento un poco es que la mayoría de las personas tiene que pasar lo que pasó en la Fórmula 2 el año pasado, o esto, para que se den cuenta de lo verdaderamente peligroso y lo que viven esas personas ahí arriba de sus autos, que van tan rápido, porque muchas veces se tiende a infravalorar el trabajo de los pilotos, especialmente la Fórmula 1, y solamente ellos saben y viven lo que es esa locura de andar a esas velocidades, con lo difícil y riesgoso que es. Pasa que son tan profesionales y hace todo tan bien, que pasan muy pocas cosas. Pero cuando hay algo que se sale del libretto, fíjate lo que pasó el año pasado en la Fórmula 2. Te agrego algo más, es cierto, en la máxima expresión, en la Fórmula 1, pero también en el automovilismo argentino, porque hay cosas que uno descuida. Ayer el golpe de milla fue fuerte. La semana anterior, en un lugar donde uno piensa que no se puede salir un auto, Pernia tuvo un golpe fuerte también en el turismo nacional. Esto no es el tenis, esto es, por eso también nosotros cuando en el bloque anterior hablábamos del tema de los choques, de la agresividad pasada de vuelta, son temas para atender. Nico, con tu juventud, ¿cómo lo viste? Sí, Jorge, totalmente, como decía Agustín, y bueno, como comentaban ustedes, impactante. Hacía mucho no se veía algo así. Me llamó mucho la atención cómo se despiste y ni bien pega, cómo es pelota todo y se prende fuego enseguida. Y el tiempo que él estuvo en el fuego, ¿no? Que si bien se actuó muy rápido y se llegó la gente muy rápido a trabajar, el fuego no apagaba y él no salía, el auto estaba partido completamente a la mitad. Y bueno, después terminó saliendo medio solo, saltando al huaray, o por lo menos los pedazos que quedaban. Y me impresionó lo bien que salió, quemado las manos, se veía que sufría dolor ahí, pero bueno, él salió caminando muy bien. Así que la verdad que me sorprendió y bueno, estoy de acuerdo que tuvo muchísima suerte y me impactó mucho el choque. No podía creer cuando veía las fotos cómo se bajó vivo. Vemos el tiempo, el tiempo que le demandó a Grojean para salir de esa hoguera. Sí, perdí, Marcos Donato, Oscar Fittipaldi de la revista Campeones dicen, perdí una bota también en la premura, porque uno dice cuál es el espacio que tenía para salir. Pero esto es tiempo real, no se vio en la televisión bastante después del accidente y mejor que fue así porque hubiera sido tremendo. A ver, los segundos exactos, el tiempo real. Sí, familiares, amigos, tiempo real, ¿eh? Tres segundos van ahí, el auto ya ha explotado, él arriba del auto, seis segundos. Llega el vehículo de seguridad cuando todavía no pasaron diez. Y sale solo, Jorge, porque es lo que remarca recién Marco, ¿no? O sea, es todo... Ayudan, sí, los bomberos, pero qué hubiese pasado si él... Sí, 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 pero no alcanzan a sustraerlo. Él sale solito. Mirá, ahí lo vas a ver emerger a los 28 segundos. Desde que el auto pega y explota hasta que Grojean aparece su silueta, son 28 segundos. Sí, es mucho tiempo. ¿Cuánto dura la ropa ignífuga hoy en día, Agustín? No sé cuál es la exactitud, pero son pocos segundos. ¿Cuarenta segundos? No, no es mucho tiempo que tenés. No, creo que mucho menos. No, vos esas llamas, ¿oíste lo que eran las llamas esas? La temperatura que debe ser. Se quemó todo. Claro, eso fue lo puro. Realmente, desmenuzando lo que pasó, más allá de que, como bien conseguimos y como dijo Nico, tuvo mucha suerte, el mérito de Grojean. Claro. La suerte de que no se le trabó la pierna, que no se le trabó un hombro, que no se le trabó un cable, que justo el warrail le quedó como para salir entre el halo y el warrail, que quedó lúcido, que reaccionó rápido. O sea, por eso, por todo esto, para mí la única explicación que me encuentro fue un milagro. Fue realmente un milagro lo que pasó ayer y es desesperante ver ese fuego y que no salía y no salía y no salía y de repente salió. Es impresionante. No tomamos a ver conciencia porque estaba Grojean con nosotros, con muchas quemaduras, pero está. Pero realmente fue un milagro. Sí, porque llega el auto de seguridad, llegan los bomberos, pero si no sale solito, si no sale solito, muere quemado ahí. Claro, es él y hay que aguantarse semejante cimbronazo porque eran algo así como 200 y pico de kilómetros. Sí, 220 kilómetros y 50 a 55 G es lo que estaban calculando en el impacto. No, no, es una reacción. Es que lo bueno que la locura de que el warrail se abrió es una locura, pero eso fue quizás lo que lo mantuvo Lúcido a Grojean, porque se pega contra una pared a esa velocidad. No sé si queda Lúcido y puede salir del fuego. Y la forma más... Como todo se terminó dando a favor de que no era su día. Porque realmente no era su día. Y un Fórmula 1 anda todo el día arriba de 200, todo el tiempo. Apenas está a la derecha. Por debajo de esa velocidad. La recomendación, Agustín, en este caso, yo lo he escuchado, lo he hablado y recuerdo lo que le pasó alguna vez en el Top Race a Mauro y a Lombardo en Río Cuarto, es tratar de no respirar y no abrir los ojos. Tal cual. En lo posible no hay que ni respirar ni abrir los ojos. Pero bueno, es re fácil decirlo. Imagínate la desesperación de una persona que se acaba de pegar un palo a 200 kilómetros y se desplende el fuego. Ojalá... Me ha tocado estar en autos con fuego, pero que nunca me llegaron hasta el cuerpo. Pero sí viví el fuego ahí al lado, bien cerca. Y es imposible describirte. Garna, desesperación, que creo que sacaba fuerza y lo que le ha pasado a Rociano. Ha sacado fuerza y el ímpetu de salir, que ni él sabe ni cómo lo hizo. Porque realmente la desesperación del fuego, encima que estaba dentro del fuego, no quiero ni pensarlo porque debe ser algo horrible de verdad. El fuego negro que no te permite ver, no podés respirar, todo muy complejo. Agustín, gracias por las reflexiones. Un gusto verte manejar ayer. Dale, gracias. Saludar a Nico, felicitarlo nuevamente. Gracias a ustedes. Un agradecimiento a todo el equipo Cherokee Tipe. Nos alegra tu progreso, Nico. Un abrazo, felicitaciones por el primer podio. Muchas gracias, Jorge. Mil gracias por el contacto, como siempre. Felicitar a Agus, una guerrera impresionante. Y bueno, en la próxima te lo voy a hacer un poco más difícil. Anotalo, ¿eh? Vos podés creer que Nico correa con mi hermanito en karting. Qué viejo estoy, la puta madre. Gracias a ambos. Un abrazo. Primer pausa. Ya regresamos. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovechá los mejores beneficios. Solicitá hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Comproba.